Acá les presento un pampa, un caballo de 1,53 de alzada, un caballo manso y funcional, caballo de campo, de trabajo, muy guapo para trabajar. Se encuentra en Casalins, partido de Pila, provincia de Buenos Aires. Esta filmación está hecha el 14 de febrero del 2020, es de Valeria, de la tienda personalizada de Valeria Calvo, de la página www.losequinos.com. Un caballo que debe tener unos 12 años, 12 años y medio, pero que está en muy buen estado corporal. Un caballo ideal para una persona grande, que le guste un buen montado. Es un caballo que tiene las condiciones de muy buena rienda, de fácil manejo, de rienda livianita. Ahí está Juan, ¿eh? Mansito de abajo. Se los voy a ir mostrando con detalles a continuación. Un caballo de buena estructura, bien caballo de trabajo, que camina en la montada. Es un caballo para gente que tenga manejo, que tenga exigencia a la hora de un buen caballo. Porque tiene condiciones de caballo funcional, de muy buena rienda. Trabaja muy bien con los cambios de mano y bata. Ahí está Juan, ¿eh? Bien, acá les pregunto. Bien, acá les pregunto. Bien, acá les pregunto. Les presento un Pampa de 1.53 de alzada. Un caballo de trabajo, de campo, garantido para el trabajo. Se encuentra en Casalins, partido de Pila, provincia de Buenos Aires. Este caballo en algún momento, en una oportunidad, estuvo errado. Sabe, ha comido ración. Ahora está a campo natural. No está desmarlado. Tiene unos 12, 12 años y medio. Caballo garantido para trabajar con la vaca, con caballos, caballo atado a la sidera. De este lado, tiene la mancha que lo hace Pampa. Bien. Vamos con los aplomos. Es correcto de plomos. Está sanito. Mansito de orejas. Vamos con los dientes. La lengua sanita. La lengua sanita. Ahí está, Juan. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. ¿Es de andar en pelo, Facu? No. Nunca la anduvieron. Nunca la anduvieron. Ajá. Bien. Bueno. Ahí está, caballo muy manso. Bien. Vamos a ensillarlo ahora, en pelo, no se anduvo nunca. Bien. Acostumbrado a la manea también. Lo pueden ensillar con una manea, que se quede quietito. Eh, Facundo, si lo dejás suelto, con el tema de la sincha. No, no, te digo, si lo dejás dos meses suelto y lo sinchas. No, lo sinchás, lo caminás un poquito y lo montás. Está bien. Es de sincharlo y caminar un poquito y lo montás con cuidado siempre. Con otro caballo. Perfecto. Bien. No se sienta nada. Bien, bien. Acá el dueño, Facundo, me marca que cuando está, si está, si hace dos meses que no lo andan, lo sinchan, lo mueven un poquito, lo hacen caminar un poquito y después, sí, lo montan. O sea que es un poco sensible para la sincha. Ya les digo que no es un caballo escuela. Es un caballo para que, para gente que tenga un poquito de manejo. Bien. Freno, freno con el que está acostumbrado él. Frenito, cojero. Bien. El que está acostumbrado al caballo, sí. Está acostumbrado con un nuco escogero, ajá, de pata livianita, de unos tres dedos. Bien. Bien. Una barbada de dos dedos. Ahí está. Ahí se ha pellizcado acá, no sé con qué. Ah, puede ser. Hay un pellizconcito, mirá. Ah, eso sí, con la tijera mía. Ah, de hoy eso, sí. Ah, mirá. Así que viene de una suelta de tres meses. Bien. Ahí está, ven. Cuando está dejado, como en este caso, que hace como tres meses que no se lo anda, lo movemos un poquito. Este es a lo que está acostumbrado el caballo. El manual de instrucciones, como digo yo. El manual de uso. Bien. Le acortan un poquito la rienda del lado de montar. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a llevarlo al campo para trabajarlo campo abierto. Salió cómodo con la cincha. Y esa cincha de Juanjo, inclusive, es una cincha gruesa, ancha, de lona, pero es como de diez centímetros de ancho. Que si el caballo presenta alguna molestia con la cincha, con esa cincha por ahí, al no estar acostumbrado, es normal que manifiesten algo a veces. Por eso. Bien. Vamos al potrero. Bien. Vamos con las marchas. Caballo de rienda livianita, de fácil manejo. Caballo muy guapo para trabajar. Galope cómodo. Sus tres andares son muy cómodos. Fíjense cómo cambia de mano. Un caballo que sabe trabajar muy bien. Muy bien enriendado, muy prolijo en la boca. Y manejado con un frenito coscogero chiquito. Un caballo muy recomendable para trabajar en un campo de jineteada, inclusive. Para un cambataz de campo de jineteada o para acarlear potros atados a la sidera. Bien. Caballo manso y funcional. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! El caballo que sabe trabajar con el lazo El caballo bien guapo para el trabajo De quedarse teniendo A la hora de necesitar curar un animal Caballo completo para el trabajo A continuación se los muestro en detalle Este caballo no está acostumbrado al poncho Vamos con una sujetada Lo pueden venir a probar cuando quieran Se entrega con la documentación correspondiente de traslado ¡Suscríbete! ¿Le hacemos otra sujetada, Juan? ¿Te gustó un caballo? Ah, caballo ágil ¡Gracias! Lo pueden venir a probar cuando quieran Acá me dice Juan que en la sujetada Por ahí Revolea un poquito la cabeza Pero sujeta fácil Sujeta bien Ahí es un detallecito importante Para aclarar Buena rienda La rienda livianita Caballo funcional Bien ¡Gracias! ¡Gracias!